Tú sabes lo que haces en mí Cuando me besas, cuando me besas, cuando me tocas Y al cielo me haces juzgar Con esa piel, con el calor que me provocarás La gota que derramo es el placer Feliz y que tenemos que beber En la altura de tu piel, sentíte en el pie Hasta el avance, fue el deseo Fue el deseo Fuego es Ser tu cuerpo, palco a palco al que me hice Fuego es Mirar que te amo, tanto y tanto hasta enloquecer Fuego es, fuego es Nuestro amor Fuego es Fuego es Sentíte en el cuerpo, palco a palco al que me hice Fuego es Mirar que te amo, tanto y tanto hasta enloquecer Fuego es Fuego es Nuestro amor Nuestro amor Y arriba los chumbas Tú sabes lo que hace sentir Cuando te besas, cuando me abrazas, cuando me tocas Y al cielo me haces juzgar Con esa piel, con el calor que me provocas La boca que dame este placer, es reír si le debemos caer En la locura de tu piel, se entiende mi mujer hasta el amanecer Fue mi deseo, fue mi deseo Fuego es, seguir tu cuerpo a palmo a palmo a quien dice Fuego es, gritar que te amo tanto y canto hasta enloquecer Fuego es, fuego es Fuego es, seguir tu cuerpo a palmo a palmo a quien dice Fuego es, gritar que te amo tanto y canto hasta enloquecer Fuego es, fuego es Nuestro amor, nuestro amor